¿Cuál es la relación entre el alcohol y la artritis? La relación más común entre el alcohol y la artritis es que el alcohol puede empeorar los efectos secundarios de los medicamentos recetados para tratar la enfermedad. Aparte del efecto que el alcohol tiene en los medicamentos, parece haber un efecto protector del consumo moderado de alcohol y de la artritis reumatoide en particular. Estudios recientes han concluido que el consumo moderado de alcohol se asocia con una reducción significativa en la susceptibilidad a la artritis reumatoide. En pacientes que ya padecen la afección, también se demostró que el consumo de alcohol reduce la gravedad de la misma. El primer estudio que examinó la relación entre el alcohol y la artritis no se centró en la cantidad de alcohol, sino en la cantidad de veces que se consumió alcohol y se encontró que cuanto más bebían los pacientes con artritis reumatoide, más leves eran sus síntomas en comparación con los que no bebían. Sin embargo, el vínculo entre el alcohol y la artritis aún no está claro, ya que el estudio no especificó la cantidad o el tipo de alcohol necesario para que el efecto sea positivo en lugar de negativo. Los propios investigadores admitieron que un inconveniente del estudio fue que sólo se examinaron los efectos a corto plazo y dudaron en recomendar el alcohol como tratamiento para la artritis. Muchos enfermos de artritis se abstienen de beber alcohol por completo, ya que informan que sus síntomas empeoran después de beber. Como la artritis reumatoide es una enfermedad de la inflamación de las articulaciones y el alcohol crónico aumenta la inflamación, la combinación no beneficia a todos. Hay más de 100 tipos diferentes de artritis que se clasifican en tres categorías, osteoartritis, fibromialgia y artritis reumatoide. La osteoartritis y la fibromialgia no se ven agravadas por el alcohol, pero su consumo puede empeorar algunos de los efectos secundarios de los analgésicos utilizados para tratar las dos afecciones. Cuando se combinan, los analgésicos de alcohol y artritis pueden provocar dolores de estómago y trastornos hepáticos. Estos efectos secundarios, también son posibles para la combinación de alcohol y medicamentos tomados para la artritis reumatoide. Las personas que sufren de artritis reumatoide a menudo tienen una menor capacidad para combatir la enfermedad, un síntoma que a menudo empeora con el uso de medicamentos antireumáticos modificadores de la enfermedad o fame. Beber demasiado alcohol también conduce a un sistema inmunológico comprometido. En combinación, una ingesta excesiva de alcohol y artritis significa más infecciones virales y deficiencias de vitaminas, así como problemas estomacales, intestinales y hepáticos. Otro medicamento para el cual el alcohol intensifica el efecto son las benzodiazepinas, recetadas a los pacientes de fibromialgia como relajante muscular y sedante. Combinar alcohol con estas drogas intensifica la acción sobre el cerebro y el sistema nervioso.